¿Querés participar para ganar 10.000 dólares? Entonces, escuchá lo que te voy a decir, porque nuestro sponsor Honeygame está sorteando 10.000 dólares. Perdón, 10.000 dólares. Para los que no conocen Honeygame, es una aplicación que te paga por usar internet. La usas de fondo, no tenés que hacer nada distinto a lo que hacen normalmente, y va recopilando datos, pero de manera totalmente anónima. Sí, 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 todo muy lindo, pero... ¿y los 10.000 dólares? Te cuento, este mes empieza el primero de muchos sorteos que va a hacer Honeygame con sus usuarios. En este caso, va a sortear 10.000 dólares. Primero, descargate Honeygame con el link que te voy a dejar en la descripción. Después con eso, le mandas a tus amigos, a tus familiares, el código de referencia que te van a dar, y apenas ellos lleguen a 200 megabytes de uso con Honeygame, vos entras directamente en el sorteo. Además de llevarte lo que ganes con Honeygame, obvio. Te dejo el link en la descripción para que te lo descargues, y si usas nuestro código PILO5, te llevas 5 dólares automáticamente. Muy bien, bueno, esa es tu cara. Esta es la mía. Ahora sí te voy a mostrar caras. Ah, me gustó. Bueno, ¿te acuerdas de ese video que hicimos como mucho? Sí, me acuerdo. De los personajes, de inteligencia artificial, entonces les mostro el personaje hecho con inteligencia artificial, y vos tenés que decir qué eres. Dale, vamos, veamos ya. A ver. Vamos, adelante, adelante. Uy, ya arrancamos. Pará, no. Claramente es Homero, por los dos pelinchos que se le vienen arriba, de The Simpsons. Homero Simpson, de The Simpsons. Correcto, muy bien. Para si tiene sus pelos característicos ahí arriba, Homero Simpson, de The Simpsons. Bueno, este es Homero Simpson, de The Simpsons, ¿no? Correcto. Es Homero. Correcto, el programa. Los Simpsons, me di cuenta por el pelito. Por la face no me di cuenta ni loca, aparte nunca supuse que Homero podía tener ese color de ojos tan claros. La cara no es tan gordo, Homero, pero yo lo haría más cachetón. Y es similar, el pelo igual es falso, ¿no? Es falso el pelo. Todo es falso, no es una chiste. Ah, ok. Es una animación, pensé que era una persona real. Sí, 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 se pareció. No, es, sí que no sé quién es. Uy, buenísima la peli. Acá ya me la complicaste un poquito más. Fíjate quién es. ¿Qué sé yo? Y el chabón que toca, ¿el piano? ¿Blues? ¿Jazz? No, no, no tengo idea. No se me ocurre nada. No, no, no se me ocurre ni de qué programa, así que... No, no tengo ni idea. No, ni idea. Ni idea. Acá me mataste. Soul, la peli Soul. No, no me acuerdo el nombre, el chabón. Yo, claro. No sé quién es. Ah, Soul. Ay, no, eso será peor para este juego. Tengo que ver más películas. Me di cuenta que hay varias pelis de Disney y que me las estoy perdiendo y... Claro, hay que mirarlas. ¿Quién es esta niña? ¿Vos es un niño? Ojo, me puedo llegar a confundir. La vez pasada me confundí. Había dicho una huevada de que Chucky era un chabón, una nena, no sé. ¿Quién se ve este nene? Ah, es igual. Voy para atrás en este juego, un desastre. Ay, soy una pista. Es una caricatura. Menos mal. Voy a decir algo que dije aquella vez en el anterior. ¿Qué fue un pañale? Incorrecto. La única peli que viste, ese de esta. No, la verdad no tengo idea. No, ni idea. Me doy, me doy. Esa es de los increíbles. Correcto. No, no, no. Igual. Algo con velocidad. ¿Speed? No. ¿De los increíbles? Esa, muy bien. ¿Cómo se llama? Eh, no sé. Dash. De los increíbles. No, pero pará, pará, pará. Pará. Acá no me estás mostrando la parte más importante del pelito. Y bueno, es así. Así es la foto. Muy mal. No, esto, señor juez, esto está muy mal. Ah, ¿es el que se hace fuego? Es que es rápido. ¿Qué es rápido? Tirando una fruta. No, hay un bebé. Al bebé se hace fuego. La nena se hace invisible. Y el otro. Qué raro es eso que tiene a la izquierda, tipo la oreja, ¿no? Ah, es un anime. Muy cabezona, pero es muy cabezona. Ojos verdes. Tiene la oreja. ¿Qué tiene una oreja? ¿La oreja me extraña? ¿Será un dato eso? ¿Será de vital importancia? No, se me hace que es tipo Avenger, ¿viste? Por la cabeza. Digo, Avatar por la cabeza. No, no sé quién es. No sé quién es. No, ni idea. Como que parece un dibujito chino. Sailor Moon. Correcto. Wow. Ay, por favor, esa jeta. Sailor Moon. Correcto. Ay, la amaba. Ah, Sailor Moon. Correcto. Sailor Moon, pero me faltaban los rodetitos. ¿Y qué es eso que tiene ahí en la oreja? Sailor Moon. ¿Qué hija? Cuando era chiquita me ponía una llave que ella tenía. Ah, no, me estoy confidiendo con Sakura Cardcaptor. ¿Nada? Se parece un BTS. Qué potrazo. Uh, este es de Street Fighter. O Aladdin puede ser también. Este es de Koso. El de fútbol. El de los supercampeones. Mulan también. Te diría que es Aladdin. ¿Ash? ¿Será? Este es igual. Tiene los mismos ojos. Es el de Dragon Ball. Goku. Correcto. Sí, este es igual. No, no, no hay que ver. No se parece. Mirá el pelo. Ah, ¿Goku? Y no, porque el pelo cualquiera. Como que tiene que ser real, también se hace pelo. Es pero imposible. Hay un punto. Mirá. Igual no estoy tan contento. Incorrecto. Es Goku. Está complicado esto. ¿Esto no? No se me parece a Goku ni ahí. No, no se me ocurre nadie. Oh, claro. Ya fue, perdí. Este de Flanders es igual. Flanders de los Simpsons. Flanders de los Simpsons. Es el vecino de Homero. Ned Flanders de los Simpsons. No, no se parecen. Igual, igual, igual. Hay un actor que se llama Flanders que actúa en Boogie Nights. Yo diría que es la muñeca más famosa del mundo. Barbie, ¿no? Bueno, es una Barbie esto, ¿no? Barbie. Esto es una Barbie. Parece una Barbie. ¡Correcto! Es Barbie. ¿Quién es? Ay, por favor. Imagínate tener esa cara. ¿Es la mía? No, me cago con la mía. El dibujo también fue un fumeta. Es rara. No, yo estoy seguro que esto no lo conozco. No conozco ningún personaje con pelo violeta. Qué mal me va en este juego. Este sí, el amiguito de... O de Bart. Pará. Es de los Simpsons. ¿Cómo se llamaba? ¡Millhouse! Es el mejor de todos, brudo. Sí, Milhouse de los Simpsons. No, no, no. Es bárbaro. Milhouse de los Simpsons. ¿Cómo se llama? Milhouse de los Simpsons. Podría ser el papá o la mamá también. Personaje con pelo violeta. Pelo violeta. Milhouse. De los mejores chistes de los Simpsons, siempre participa Milhouse. Me cae medio mal. Porque se hace el bueno, pero es un hit. Es así que no sé quién es. ¿Sabes que no la tengo? Algo de Disney, capaz. Puede ser que en el video anterior le erré. Estaba cerca. Parecida a Mahoma. ¿Mahoma? A Mahoma. ¿Cómo era? Es muy serio. Murama. No. Es así que no tengo idea. Voy a decir cualquier cosa. La hermana de Lilo, no. No. Esta es Moana. Correcto. Impresionante. Yo tiré un nombre que me sonó de Disney. Esta es Moana. Correcto. Por el pelito ahí. Sí, sí, sí. Moana. Moana. ¿Sabes qué te iba a decir Moana? Pero no me acordaba en mi cabeza cómo era. Me sonaba que podía ser Moana. Está muy bueno. Tenía el M. La M la tenía. Qué caripela, guacho. Qué carita. Qué carita. Mirá lo que es esto. Qué caripela. Es muy raro. Porque es verdad que las personas estas serían así. No, me parece como que pareció al Grinch. Te juro que sí quién es. Te juro que sí quién es. Como que me suena algo, pero no sé a quién. No se me ocurre a nadie. Es de una película. ¿Docs or Strange? ¿Puede ser? Ya sé quién es. Es el cantinero Moe de los Simpsons. Mirá. Está re bien este. El Moe de los Simpsons. Sí, se parece mucho. Algo que me hacía acordar era Moe. Este es Moe Sislak. Que también tiene el apellido de los Simpsons, obviamente. Vamos a tomar una cerveza, los de Moe. Es buenísima esta parte. ¿Viste que los Simpsons tienen todo esto así como... ¿Tilgoso? Que es una de las peores palabras que existió en el mundo. El viejito de Up, el de los Globos. Está muy parecido. Igual había un chabón que salió que este es el de Up. Este es el viejito de la peli de Up. Este está igual, pero no sé el nombre. Es un señor de la peli de Up. Bueno, este es el viejito de Up, ¿no? No sé el nombre. Carl Freyks. Carl Freyks. Está más cara público abajo que él. Ay, por favor, poné acá para que la gente vea cómo me hicieron llorar cuando vi un pedazo de esa peli de Up. Y le intentaron llorar. Ay, no sé yo. No sé, esta es una muy parecida a todas. Todas hojasos, ¿viste? Esta sí que no sé quién es. Si no hubiera dicho Barbie antes, lo hubiera dicho ahora. Pero rubia así, tan potraza. ¿Esta chica quién puede ser? No, no sé. No. No, para, bueno. No. Ay, no. No sé, ¿quién es? Es, no, qué sé yo. Blancañévez. No. Ay, Elsa. Mirá Elsa como seria humana. Súper cool. Libre soy, libre soy. ¡Gracias!